A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí de Chiprana me gusta mucho, sobre todo las fiestas, el tema patronal es muy importante, luego la gente, lo hospitalaria que es, es fundamental, aquí cualquiera que viene es bien recibido. Chiprana es un pueblo que ha acogido muy bien a los que vienen de fuera y tiene unas obras muy singulares que llaman la atención a todos los que vienen, o sea que es un pueblo que hay que verlo, o sea que yo digo siempre que es un pueblo de lo mejor que hay en España. Vine por mi pareja, me ha traído y la verdad que me ha dicho que las fiestas de aquí son muy buenas, lo estoy pasando bien, hay que decir que sí, mira, mis amigas están aquí riendo y bueno, la verdad es que bien, la verdad es que bien. Algo tiene que volver desde hace muchísimos años, yo hace 30 años que vengo aquí y allá igual, pues lo pasamos muy bien, las fiestas son muy divertidas, la gente es muy amable y nos sentimos como en casa. Pues súper amable, la verdad es que muy amable, yo vengo de año en año y me reciben muy muy bien. Me encanta Chiprana. Me gusta todo, el Chiprana me gusta todo, me gusta la gente y el buen ambiente que hay. Yo destacaría San Roque, el Teodero San Antón, esta, San Blas, todas. Se alarga la cosa, este mes de agosto es un poco complicado. Sobre todo la gente, lo que son las peñas, que hay mucha unión y el ambiente, es un ambiente de un pueblo pequeño pero da gusto, es como si fuera una familia. Lo que más me gusta de Chiprana es bañarme en la piscina. Y ahora todo lo que hay, porque nada más hacía falta, un supermercado y ya lo han puesto. O sea que aquí hay de todo, farmacia, gimnasio, campo de fútbol, de todo, de todo, no nos falta de nada. Lo que más me gusta de Chiprana es jugar por la calle en la bicicleta. Y a mí también y jugar en el parque. Me llamó que mi marido es de aquí también, y entonces mis hijos pues también, y se han casado con chicas de aquí, o sea que mira si somos chifronescos. La que más nos gusta quizás a todos es la de San Marcos, la que se hace en el mes de abril, a finales de abril, en primavera, cuando hace buen tiempo, cuando la gente tiene ganas de fiesta después del invierno y es quizás la más divertida, la más esperada. Yo vengo aquí, nací aquí casi, pero no sé, me gusta mucho el ambiente, el ambiente, la fiesta de noche sobre todo, durante el día. Mucho, 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 me gustan muchas cosas de aquí.